¿Qué es el decreto 120-2021? 2.350 y a nivel nacional más de 10.000. Sí, más de 10.000 interinos y muchos de ellos, muchos compañeros de otros departamentos han estado viniendo a la departamental a ser compañía, a apoyar a la lucha porque es una lucha de todos. Si no hubiera una respuesta positiva para nosotros, nos servirá para ganar fuerzas, para tomar más energía y seguir con la lucha, tanto en la toma de aquí, de la departamental, como en las acciones de pronunciamiento en la calle. Pues en realidad, hasta este momento no hemos visto esa disposición para resolver. Él mandó un comunicado en el que quiere que estemos tres meses más de manera interina, sin decir que después de eso tendremos permanencia. Eso no nos sirve. Lo que queremos es que hoy se cumpla el decreto 2021, el cual es ley por haber sido emitido por el Congreso Nacional y al no cumplirse se está ir respetando una ley. Con los docentes interinos, ¿cuántos años tienen que estar en esta situación? Aproximadamente. Es algo muy variado, algunos 2, 3, 5, 10, 15. Hay unos casos especiales que pasan de 20 años.